¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! Nativa de ti, Nativa de la luna, todo en mi pueblo... Luto en la música, Lissandro Valesilla fue asesinado en Cali. El hecho se presenta al oriente de Cali, lugar donde tradicionalmente se realiza el denominado remate del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. De acuerdo con el informe entregado por el coronel William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el hecho se presentó sobre las 4.25 de la madrugada en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de la ciudad, y una de las víctimas fue identificada como Lissandro Valesilla Riascos, de 31 años de edad, reconocido líder, músico y asistente cultural. En medio del tiroteo que desató esta madrugada en Cali, en medio del remate del tradicional arrullo de Petronio Álvarez, se conocieron nuevos detalles de la tragedia, se reporta que de un momento a otro se presentó un corte de energía y posterior a ello se desató la balacera. Producto de la situación, tres personas resultaron lesionadas, de las cuales dos fallecieron. Se pudo establecer que una de las víctimas respondía al nombre de Lissandro Valesilla, el joven que tocaba el bombo y la marimba hacía parte de Canalón de Timbiquí, la cual estaba participando del Petronio Álvarez en Cali. Y es que esta agrupación de música folclórica del Pacífico es una de las más reconocidas del Pacífico, e inclusive fue nominada al Premio Latin Grammy 2019 en la categoría Mejor Álbum Folclórico, es oriunda del municipio de Timbiquí, Cauca, donde se entregaron integrantes de las disidencias de las FARC y ha sido liderada por la cantora Nidia Góngora, una de las voces más reconocidas de la música tradicional del Pacífico colombiano. Ahora solo hay voces de condolencia ante el doble crimen, especialmente de Lissandro, integrante de Canalón, entre tanto amigos y familiares de las víctimas, exigen que se dé con el paradero de los responsables de este hecho y se haga justicia. Se ha informado que el incidente ocurrió en el contexto del remate del Festival Petronio Álvarez, un evento cultural tradicional en la región. Alrededor de 5.000 personas se encontraban en el lugar disfrutando de la festividad cuando se desató la balacera que causó el temor entre la comunidad. Sin duda a una gran profesional que nos deja antes de tiempo, pero con un legado que ya es imborrable. Nuestro más sentido pésame.